Nueva incursión de Israel en Cisjordania ocupada El ejército mató el lunes a ocho palestinos en Jenin durante una vasta operación que incluyó ataques con drones. El Ministerio Palestino de Salud reportó también medio centenar de heridos, una decena de ellos de gravedad. Las fuerzas israelíes dijeron que buscaban atacar una infraestructura terrorista y un centro de operaciones conjuntas que, según afirmaron, sirve como punto de comando de la brigada Jenin, un grupo militante local. Estamos centrados en la infraestructura dentro del campamento. Podrían ser horas, podrían ser días. Una vez que consigamos lo que tenemos que conseguir, nos iremos de allí. Estamos atacando este centro del terrorismo con gran fuerza. Quiero subrayar que no tenemos una lucha con los palestinos. En realidad, nuestra lucha es con los apoderados de Irán en nuestra región, principalmente con Hamas y la yihad islámica. La ciudad de Jenin y el campo de refugiados contiguo son zonas de frecuentes enfrentamientos entre fuerzas israelíes y militantes palestinos. El ejército de Israel suele realizar incursiones en el sector, que teóricamente está bajo el mando de la autoridad palestina del presidente Mahmoud Abbas. Lo que está ocurriendo es un nuevo intento de eliminar la existencia del campamento y desplazar a su gente. El heroico Jenin y su obstinado y firme campamento se resisten a la ocupación y a sus invasiones, al igual que el resto de nuestras ciudades, pueblos y campamentos. Se trata de una agresión bárbara llevada a cabo por las fuerzas del enemigo israelí contra nuestro pueblo en Jenin. El enemigo sionista intenta trasladar su crisis interna contra Netanyahu a las calles de Cisjordania. La violencia ha aumentado en el último mes y, según un recuento de AFP basado en fuentes oficiales, en 2023 han muerto al menos 185 palestinos, 25 israelíes, una ucraniana y un italiano.